¡Hola, hola! ¡Saludos! ¡Muy buenas tardes! ¡Bienvenidos al Palacio de los Deportes de Murcia! ¡Espectacular pabellón! Que va a registrar el encuentro de la decimoquinta jornada en la segunda división de la Liga Nacional de Fútbol Sala y que van a enfrentar a El Pozo Ciudad de Murcia y Almasey Ferguson, Bodegas Fernando Castro, Fútbol Sala Valdepeñas. Es partidazo y como no, con la afición, con esos ultra resacas, con esos brigadas que vuelven a aparecer ahora por Murcia en un espectacular pabellón con más afición de Valdepeñas, hay que decirlo todo. Saludamos a Jesús Fernando Medina Torres Schufer. ¡Muy buenas! ¡Bienvenido a este pedazo de pabellón! ¡Hola! ¿Qué tal, Adrián? ¡Muy buenas tardes! Bueno, yo creo que no hace falta decirlo, nos encontramos en uno de los templos del Fútbol Sala Español que ha visto numerosos éxitos del Fútbol Sala de nuestro país y bueno, yo creo que el marco es invidiable yo creo que estamos en uno de los pabellones en el que mejor Fútbol Sala se ha visto de todo nuestro país y bueno, tenemos una gran oportunidad en el día de hoy donde cosechando una victoria podemos ponernos de forma histórica en posición de ascenso directo, por lo tanto, partido difícil frente a un equipo como el filial del Murciano donde veremos si acusan las bajas en portería de las que ya hablamos algo la pasada semana o no, pero bueno, ya veremos cómo marchan las cosas y también nuestra baja, la baja de Contreras en el día de hoy vamos a ver en cuánto nos afecta. Por molestias físicas ha sido el descartado José Contreras que con esas molestias es mejor reservarlo y prepararse para el partido del próximo sábado ante el Fútbol Club Barcelona B ante el líder de esta segunda división de la Liga Nacional de Fútbol Sala ahora repasaremos cómo pueden obtener esas entradas para este partidazo de la decimosexta jornada pero nos vamos a centrar en este partido a la izquierda de sus imágenes y no hay cambio completamente de rojo el conjunto del Pozo Ciudad de Murcia y a la derecha completamente de azul, también indumentaria habitual en el Masei Ferguson Bodegas Fernando Castro, Fútbol Sala, Valdepeñas En el equipo valdepeñero recordamos con la baja de el lesionado Contreras Pepote Frank, Joan Borrell, J. Chiliquique, Miguelito Quiquillo, Corofer y Perú y en el equipo del Pozo Ciudad con Pablo Raúl Cantó, Elías Conde, Pélez, Hernán Chispi, Jorge Santos, José Marramón Mateus y Saura Pitan los andaluces, Cotes García y Elena Pedros que curiosamente también pitaron el partido de la primera vuelta que ganó el Valdepeñas por cuatro goles a dos, Chúfer Sí, cosas curiosas del sorteo de los arbitrajes los árbitros se sortean cada dos semanas antes de que se juegue la jornada y bueno, ha dado la casualidad de que al haber posiblemente muchas parejas andaluzas de árbitros en nuestra zona para arbitrar en nuestra zona, pues bueno, repetimos la pareja de ida nos fue bien con el 4-2, ya veremos en el día de hoy Pues arranca la decimoquinta jornada en la segunda división de la Liga Nacional de Fútbol Sala el Pozo Ciudad de Murcia, séptimo clasificado, 21 puntos más seis Ferguson, Bodegas, Fernando Castro Fútbol Sala, Valdepeñas, tercer clasificado con 28 y como decía Chúfer, con la posibilidad se arrancan los tres puntos que va a ser muy complicado del Palacio de los Deportes de colocarse en la segunda posición de ascenso directo a primera división tras el empate ayer en casa a dos ante el Hércules de Alicante en el derbi alicantino del conjunto del Elche primer balón que roba el Valdepeñas ahí está Joan que buscaba a Fer, pero recupera en la ayuda Mateus, ha arrancado de inicio Raúl Aceña con coro Miguelito Fer, Quiquillo y Joan Linares por su parte Pablo, Mateus, Elías, Fernán y Saura es el quinteto de Josan González ahí está Mateus, Mateus ante Quiquillo el primer intento de lanzamiento del dorsal número 26 Mateus, que ha taponado muy bien Quiquillo recuerden que el pasado fin de semana el equipo de Josan González del Pozo Ciudad de Murcia perdía en el Pedro Delgado de Segoia por seis goles a cinco y el equipo del Mase y Castro le ganaba 4-1 al colista al Sierra Salinas Villena la va a poner en movimiento el equipo murciano con el disparo de Elías por encima de la portería de coro importantísimo este partido, no hay que pensar en el Barça Jesús pero qué mejor que en un pabellón de primera como decíamos en la previa y que se escucha la vida de Valdepeñas Sí, bueno, yo creo que lo primero es afrontar este partido como otra final más, yo les digo hasta final de temporada todos los partidos tienen que ser una final y bueno, qué mejor marco como este gran pabellón en el día de hoy para intentar cosechar una victoria Y está la parada ahora en el lanzamiento de Fernan y la parada abajo a la izquierda de Pedro Coronado Coro en el primer lanzamiento del encuentro en este primer minuto y 15 segundos posesión para el equipo del Pozo ataponado Miguelito y el disparo final, bueno pues le van a señalar que hay falta de Miguelito o que la pelota se ha perdido por la línea de banda pero parece que el colegiado le va a colocar la primera falta del partido no, balón de esquina y del colegiado que el último en tocar ha sido Miguelito y la va a poner de nuevo en movimiento Elías vuelve a taponar bien Miguelito tapando el intento de creación el intento de conexión del equipo del Pozo el disparo de Mateus que se vuelve a quitar del medio Coro bueno, es un partido en el que el Pozo Ciudad jugando en casa tiene que llevar la iniciativa y el Valdepeñas aguantar y yo creo que contragolpear con peligro Sí, bueno, yo creo que más o menos el estilo del partido del día El balón, el balón que retiene Coro finalmente balón de portería porque el último en tocar fue Mateus El estilo del partido que nos interesa de hoy es que el filial Murcia nos lleve la rienda del partido y nosotros, bueno intentemos aprovechar las contras la velocidad de verdad que ahora mismo no está Quique pero bueno, queda la falta Sí, la primera Primera del partido que comete Mateus sobre Fer recordar que el Pozo Ciudad de Murcia no puede contar con sus dos porteros de plantilla ya que las lesiones han mermado a la primera plantilla y tanto hoy tiene tres porteros ahora mismo en la convocatoria el equipo del Pozo como son Pablo, Sispi y Conde y ahora el intento de sorpresa de Miguelito que era suya llegó a golpear en el Tarabesaño de atrás de la portería que defiende Pablo que no creo que supere la mayoría de dados estará muy cerca al dorsal número 12 del Pozo Ciudad de Murcia recuerden que suma 21 puntos 6 victorias 3 empates 5 derrotas 52 goles a favor 41 en contra y el equipo de Raúl Aceña 9 victorias 1 empate 4 derrotas 50 goles a favor y 34 en contra buena presión ahora de Miguelito y de Joan intenta salir con la bola jugada el equipo del Pozo ahí está Fer Renan ante la presión de Miguelito retrasa la bola para Elías Elías que toca con Mateus ante la presión de Fer devuelve la pelota para Fernan ante Joan sigue Fernan el último en tocar fue Joan balón para el Pozo de Josan González comentar una cosa con respecto al partido de ida es que Mateus no estuvo en el partido de ida y si está en este partido de esta segunda vuelta en el Pozo Ciudad de Murcia y recordar que el próximo fin de semana como hemos dicho el equipo binatero recibe en el complejo deportivo Virgen de la Cabeza al líder al FC Barcelona y por su parte el Pozo Ciudad de Murcia viaja a una cancha complicadísima de la que ganó el pasado fin de semana el equipo de Brihuega Aluma antequera tiene que visitar el equipo de Josan el próximo fin de semana ahí estaba Miguelito cuidado con la pérdida de balón ahí está Fernan que viene en la ayuda el propio Fer roba la bola a Miguelito el balón es para Joan que se la quería devolver a Miguelito yo creo que se confió demasiado Joan yo creo que tenía que haber seguido en la jugada y esperó y ahí se rompió ya la sorpresa vino muy bien replegando Mateus aunque pedía una posible falta a Fernan pero no la consideraron los colegiados del Colegio Andaluz Cotes García y Elena Pedro se prepara para entrar Quique en el Valdepeñas y en el conjunto rojillo del Pozo José Mangón el dorsal venta a la espalda viviendo y disfrutando recuerden todos los partidos de la segunda división de la Liga Nacional de Fútbol Sala en Valderrec.es en su canal más cercano en su prensa más eficaz anima a la afición Binatera desplazada hasta el Palacio de los Deportes ahí está con la bola Mateus se la da a Fernan Fernan que toca para Saura tocando el conjunto Murciano puede robar el Valdepeñas por medio de Quiquillo peligro ahora sigue Fernan con la bola a punto de llegar la conexión con Saura pero la pelota que se pierde por la línea de fondo balón para Coronado recuerden 4-2 ganó en el partido de la primera vuelta el equipo de Raúl aceñan lo que era la primera victoria en la segunda división de esta temporada en casa con doblete de Joan Linares Quiquillo y Eloy ausente por esas molestias físicas que le han impedido estar en el Palacio de los Deportes Contreras balón para el conjunto del Pozo 16-34 para llegar al final de esta primera parte de momento el Pozo Ciudad 0 Masey Castro 0 la va a poner el movimiento Elías balón arriba buscando al propio Josema pero no va a llegar la conexión balón para el fútbol sala Ciudad del Vino recuerden que ya tenemos una nueva cuenta en una nueva red social como es Instagram nos pueden buscar con arroba fs Ciudad del Vino cuidado a ese balón que ha estado a punto de perder Joan y después no es complicar a Kikillo Joan Frío dos errores que no son normales en él fallos de al pase a controlar los balones esperemos que despierte de la siesta Joan como decíamos nueva cuenta nuevo usuario en la red social de Instagram arroba fs Ciudad del Vino seguimos creciendo estamos en Twitter arroba fs Ciudad del Vino y también en Facebook con el nombre de Fútbol Sala Valdepeñas y todo lo demás en nuestra página web www.fs Ciudad del Vino punto com Jesús hay que seguir creciendo y por qué no también con esta red de Instagram sí bueno hay que intentar llegar al máximo número de aficionados y bueno la mejor forma de ello es pues bueno ampliando la la posibilidad de comunicarnos con todos los aficionados del Fútbol Sala desapareció 20 en nuestra cuenta no que haya desaparecido 20 sino en nuestra cuenta porque ya se quedaba yo creo pequeño para la categoría de este equipo ahí está Quiquillo intenta salir con la bola jugada se la parada Quique Quique que se complica roba Elías peligro ahora Fernán 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 gol gol de Fernán en la pérdida de balón entre Quique y Quiquillo sale como una bala Fernán para batir sin ningún obstáculo a coro y colocar el primero del partido 16-0-2 para llegar al intermedio se adelanta el Pozo Ciudad marca Fernán 1-0 Jesús bueno hemos salido muy fríos en el partido yo creo que muy como el ambiente y esto nos está pecando mucho porque no estamos teniendo apenas posesión de balón errores fáciles vamos a ver buena conexión ahora la que acaba de tener el Valdepeñas bonita combinación Ferri Joan Quique y la pelota que le cayó a Ferri le pegó ahí mordida a la derecha de Pablo ahora animando a sus compañeros la afición Valdepeñera intentando levantar a su equipo tras el gol empieza un nuevo partido se prepara Perú para entrar a la pista y el equipo del Pozo que ya tiene la posesión de balón ese balón beneficiado de Fer bola para Quique Quique que busca un espacio se la quiere dar a Fer podría haber falta del propio Raúl Cantó quien le salía al contragolpe que robó de Quiquillo aquí puede venir el empate buscaba Quiquillo a Joan la pelota finalmente para Pablo y el balón que será en saque de portería para Coro primeros minutos del partido para Perú ahí está Joan tiene que reaccionar el equipo Valdepeñero y la ha tenido ahí en ese disparo de Fer que se perdió por poco ahí está Perú Perú se la va a dar a Quique Quique buscando un hueco le quiere pegar tapó muy bien ahí Jorge Santos balón de esquina para el Mase y Ferguson Bodegas Fernando Castro primeros minutos del partido tanto para Quique como para Perú si mal logro recordar en el partido creo que también se adelantaron creo que también la va a poner Fer en movimiento buscando a Perú estaba solo Perú pero yo creo que era demasiado alto para el 55 vinatero la tuvo el Valdepeñas lo mejor como ha reaccionado Jesús con esa de Fer y con esta de Perú sí, sí por lo menos ha reaccionado bien el equipo creando peligro en la portería de Ciudad de Murcia y bueno haciéndole sentir al equipo filial de que estamos metidos en el partido ahí está el autor del gol Fernana tocando con Josema la pelota para Raúl Cantó con el barazolete de Capitana el dorsal número 2 buen robo de Fer a punto de llevársela el propio Perú la pelota es para Fernan Fernan para Josema José Mantequique tiene que venir muy bien abandonando la portería Coro a la contra el equipo de la Ciudad del Vino ahí está Joan el máximo goleador de momento con la camiseta Valdepeñera en esta segunda división no llega la conexión que sí concretaron el pasado fin de semana en el debut de Perú los dos goles de Joan con la firma de Perú como asistente la pelota para Jorge Santos 14 y medio para llegar al final de la primera parte en el Palacio de los Deportes vale el gol de Fernan gana el Pozo Ciudad de Murcia por un gol a cero primeros minutos del partido para el manijero Borrell y para Chele y descanso ahora Joan y Fer cambia totalmente el quinteto Raúl Aceña ahora mismo con Borrell con Chele con Quique con Perú la bola para el manijero 41 años hoy mismo Antonio Antón Borrell cumple años del dorsal número 5 del Valdepeñas del segundo capitán y parece que cada vez cumple hacia atrás parece que cada vez tiene menos porque está realizando una grandiosa temporada al igual que todos sus compañeros peligro al error de Perú ya que bien ha venido ahora en la ayuda para forzar el error de Jorge Santos Chele balón de banda para el Valdepeñas lo más importante que a pesar del tanto el Valdepeñas ha tenido dos buenas oportunidades para igualar el encuentro y que está bastante metido balón de Chele y se le va a ir el control a Perú portería para Pablo y viéndole disfrutándole en Valdered punto es Jorge Santos con la bola toca para Raúl Cantó toca el equipo del Pozo ahí está Jorge Santos ante la presión de Chele viene la de Perú ahí está Cantó Cantó se la dará Mateus Mateus toca con el propio Jorge Santos buena presión ahora del conjunto Binatero y vuelve a ser posesión para el equipo de Aceña que bueno estaba en un estado de forma también óptimo Contreras y yo creo que el equipo también lo puede notar ese balón ahora de Borrell para aquí que vino muy bien Mateus el gran estado de forma de Contreras Jesús también se echa en falta si el otro día vimos que fue el jugador más seiferoso del partido y bueno yo creo que es un hombre que en cuanto al sistema defensivo yo creo que es vital porque es un jugador que se coloca muy bien que interpreta muy bien por su experiencia el juego y bueno hoy lo echaremos probablemente en falta pero tenemos más gente y hay que intentar que los que estén hoy hagan el mejor partido posible cuidado ahora la pérdida de Perú viene la ayuda Borrell podría haber falta pero dice el colegiado que el último en tocar fue Borrell yo creo que hubo más falta hubo más saque de banda que falta al revés el último en tocar yo creo que ha sido el jugador del pozo y si hubiera tenido que pintar algo había sido falta de Borrell pero la pelota que es para el equipo de Josan González que recuerden lo conocemos de la etapa en el Ategua cuando el equipo piratero militó en el grupo quinto de la segunda división velaba a poner el movimiento Raúl Cantó que no va a conectar ahí con su compañero Jorge Santos 13-20 para llegar al final de la primera parte se me está pasando a mí muy rápido Jesús o es la sensación a mí no me se me está bajando rápido la verdad que llevamos tan solo 7 minutos por lo tanto tampoco es mucho tiempo en el que llevamos de partido yo creo que estábamos habiendo un ritmo no muy intenso de partido donde ahora bueno parece que el Valdepeña quiere llevar un poquito más la iniciativa en el juego buena dejada ahí la de Perú en ese saque largo de Coro que no llegó a concretar Quique un poquito más cómodo tras el tanto de Fernán el equipo del Pozo ahí está Jorge Santos moviéndose ante la presión de Chely viene la presión de Chely toca con Mateus Mateus de nuevo para Jorge Santos la pide Raúl Cantó viene la ayuda a Chely la pelota de nuevo para Cantó el palo ha tenido el segundo el Pozo el palo acaba de escupir el disparo de Jorge Santos el palo derecho de la portería de Coro vuelve a la carga el Pozo lo está pasando mal ahora el equipo Valdepeñero ahí está Mateus se la va a dejar a Cantó la pelota para Jorge Díaz a Chucha la afición Valdepeñera arriba el balón por encima de la portería de Coro también pasó en el partido de la primera vuelta que el conjunto vinatero sufrió hubo una fase del partido que lo sufrió que hay que disputarlo el partido de hoy día fue muy 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 trabajado no fue pese al resultado no fue un partido nada nada fácil hasta la segunda parte el Valdepeña no supo despegarse del marcador y como yo creo recordar también tuvimos que remontar por lo tanto bueno hay que jugar con ellos hay que intentar ganar pues bueno con la experiencia la paciencia y a partir de ahí pues bueno a ver si nos podemos meter en el partido antes del descanso con un gol sobre todo con tranquilidad y con paciencia no precipitarse hay que jugar con cabeza en un gran estadio como es el Palacio de los Deportes de Murcia 12-31 Valderrec punto es vale el gol de Fernan el Pozo Ciudad 1 más ahí Ferguson Bodegas Fernando Castro 0 ya pone la bola en movimiento Pablo tocando con Raúl Cantó este se la da Elías viene la presión arriba de Miguelito y de Cheli ahí está el propio Jorge Santos que se va a marchar de la marca de Cheli peligro ahora a ese balón peligro, peligro, peligro la que acaba de tener de nuevo el equipo del Pozo que me dibujan aquí el dorsal número 7 que no está ahora mismo en pista bueno es Pele es Pele me lo me lo habían facilitado con el dorsal número 10 pero no el número 7 es Pele eso es mano Clara de Elías la parada de coro protestaba Cheli estamos ahora mismo fallando en la salida de presión pases muy fáciles y eso nos está concesando errores que nos están propiciando oportunidades para el Pozo Ciudad de Murcia no creo que eso de ganar sabiendo que si se gana se pone el equipo en la zona de ascenso directo esté pesándole a los jugadores bueno puede pesar en alguna forma pero bueno también piensa que ellos están en su pista están muy acostumbrados cuidados el manijero podría haber falta eso debería ser cartulina pero los árbitros no la ven no la ven ninguno Nicotes García ni Elena Pedros casi se llevan la camiseta de Borrell ni la señalan ni la acumulan pero la falta parecía clarísima en ese robo de balón y en el agarrón sobre Borrell vuelve a la carga el Pozo por medio de Elías que está tranquilo que está tocando que se siente dueño del partido dueño del balón tras el tanto de Fernán y tiempo muerto que va a solicitar Raúl Aceña 11'47 para el final lo necesitaba el equipo Jesús ¿qué le puede decir a sus pupilos? bueno pues yo creo que hay que despertar yo creo que la mejor lo que mejor podría decirle Raúl Aceña y a sus chicos es que parece que estamos dormidos nos está costando mucho salir de la presión normalmente siempre jugamos en largo tampoco está funcionando eso porque todos los balones se nos están yendo fuera por lo tanto bueno vamos a ver si tenemos un poquito más de valor pues echamos dos o tres oportunidades consecutivas para bueno meterle miedo al pozo ciudad de Murcia y que no toque tan tranquilamente como está tocando en su pista porque prácticamente nos estamos poniendo en problemas escuchamos a la afición de la fútbol Sala Valdepeñas finaliza el tiempo muerto solicitado por Raúl Aceña Coro, Quiquillo, Quique, Miguelito Borrell en el conjunto Valdepeñero Pablo, Elías Fernán, Saura y Raúl Cantó el equipo de Josan González tras el tiempo muerto mueve la pelota el equipo de la ciudad del Vila ahí está Miguelito buscando el manijero Borrell ahí está Borrell luchando con Fernán el último en tocar ha sido el 14 murciano balón que va a poner en el movimiento Miguelito la pelota para Quiquillo Quiquillo que le puede pegar buscaba un posible desvío de Quique pero muy atento Raúl Cantó la pelota vuelve a ser para el Valdepeñas ahí está Miguelito tocando con el manijero ahí está Borrell con Quique Quique con Quiquillo de nuevo la pelota para Quique este para Borrell Borrell para Miguelito buena salida de balón del equipo de Aceña y también buena presión del pozo ahí está Quique buen balón para el manijero el manijero se la vuelve a dar a Quique sigue Quico que bien le ha hecho Quique 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 la saca el Pablo Quique de nuevo Pablo que buena jugada con caño incluido de Quique pero primero con la pierna izquierda y después casi cayéndose el balón al cuerpo del guardameta del pozo doble oportunidad para Quique puede robar la Quiquillo ay a punto de llevarse esa bola Quique banda para el pozo lo más importante es que el equipo está teniendo esas ocasiones ahí está luchando la pelota el propio Quique ataponado Miguelito la intención de pase de Elías que ya pone la bola en movimiento para Fernán este que toca con Saura perdón con Mateus Mateus que le quiere pegar la atapona el manijero Borrell ahí está Miguelito Miguelito con Quique de nuevo para Miguelito arriesgando jugando en su propia área pide la presión José González ahí está Borrell no te compliques Borrell vuelve a darle la bola a Miguelito Miguelito para Quique pero muy atento ahí Elías vuelve Joan Ecuador de esta primera mitad 10 minutos y medio para llegar al intermedio vale el gol de Fernán 1-0 para el conjunto del pozo Anima la afición desplazada rondando la cincuenta en las gradas del palacio de los deportes aquí juega todo un primera todo un campeón como es el pozo de Murcia que bien lo ha hecho Borrell no se entendieron ahí ni Quiquillo ni Borrell pero que bien lo hizo Borrell molestando lo suficiente para evitar eso la pelota del propio Saura que se la va a dar a Elías Elías que se lía buena presión ahora de Quiquillo tiene que retrasar la bola Elías para Pablo Pablo tocando la pelota del equipo del pozo buena presión del Valdepeñas ahí está Saura no se va a entender con Mateus más error del pozo que Virtu no está en la presión porque estaban ahí discutiendo entre Borrell y Miguelito quién tenía que salir a la presión y al final no salía nadie y ha sido más error del pozo de Murcia que yo creo que ha dudado también cómo salir si salir rápido o aguantar el balón abajo y al final pues han perdido el balón no está cómodo no está cómodo el Valdepeñas no, no está siendo un partido en el que estemos cómodos con el balón está costando mucho crear la jugada crear superioridad en dos contra uno y eso pues bueno nos cuesta está Borrell bola para Miguelito podría haber falta Miguelito que consigue aguantar la bola se equivoca Miguelito peligro, peligro, peligro es Saura, Saura que bien Borrell la pelota que queda muerta y entre Quiquillo y Coro acaban de evitar el 2 a 0 que bien Borrell cerrando como pudo y ese balón muerto de Fernán que entre Quiquillo y Coro han evitado el segundo del pozo las contras rápidas del equipo de Josan ahí está el disparo final de Mateus que vuelve a tocar en un jugador Valdepeñero ahí está Elías tocando con Saura viene en la ayuda Miguelito el balón que lo consigue salvar Elías que vuelve a forzar el balón de esquina para él séptimo clasificado tras 14 jornadas de esta segunda división de la Liga Nacional de Fútbol Sala que viene de perder en el Pedro Delgado el viernes por 6 goles a 5 ante el equipo de Segovia Futsal los minateros que vienen de ganar el noveno partido de la temporada 4-1 en casa ante el colista ante el Villena ahí está Mateus que retrasa para Elías la posesión para el pozo dueño y señor del partido quiere sorprender ahora el Valdepeñas con cualquier robo a la contra quiere sacar rápido y lo hace tocando con Quiquillo hay que tener calma ahí está Borrell Quiquillo toca con Miguelito Miguelito no te compliques pueden utilizar la opción de coro ahí está Borrell que lo quiere hacer por su cuenta pero tapo no Saura con mucha prisa los jugadores del Valdepeñas para querer poner la bola en movimiento para hacer cualquier movimiento y se precipitan vuelve Fer descanse para el cumpleañero Borrell Miguelito toca conocer ahí está Fer ante la presión de Fernan se equivoca Fer porque buscaba Quiquillo va a robar a Saura no está cómodo el equipo de Raúl Aceña estamos cerrando pases demasiado fáciles y eso pues bueno se penaliza mucho no lo está penalizando de momento el pozo con goles pero bueno posesión que nos quita la posibilidad de marcar eso es tan fácil eso Chusper es tan fácil como que lo arregla un gol el de Peña claro pero el problema es que no estamos teniendo balón y hay muchos desajustes defensivos que bueno nos están correchando pues no tener la pelota ahí está Mateus que se había marchado entre Miguelito y Fer pero tuvo que venir en la ayuda Enrique Sedán Antonín Quiquillo que anima a sus compañeros que queda un mundo 8-22 para llegar al intermedio y vuelve a la carga y vuelve a la carga el equipo del pozo por medio de Mateus Mateus ante Fer busca a Fernán sigue Fernán con la bola ante el propio Miguelito roba el Valdepeñas la ha reconocido Miguelito por lo tanto es falta primera del conjunto azulón que ha cometido Miguelito salía como una bala Joan pero había infracción de momento una falta por bando a 8-11 para que lleguemos al final de esta primera parte viviéndolo en Valderrec punto es décimo quinta jornada de la segunda división Liga Nacional de Fútbol Sala el pozo Ciudad de Murcia 1 Mase y Ferguson Bodegas Fernando Castro Fútbol Sala Valdepeñas 0 ahí está Jorge Santos toca con Mateus juega estrategia el disparo de Mateus que va a conseguir salvar Quiquillo y al final se complica la vida y vuelve a ser posesión para el conjunto del pozo lo más positivo de momento del partido es que solo vamos perdiendo 1-0 yo creo que han tenido esa conexión han tenido un palo han tenido dos o tres intervenciones de coro y estamos ahí metidos en el partido en cuanto al resultado la pelota para Jorge Díaz le pega a Mordida se la quita Quiquillo de encima quiere salir Joan pero va a llegar con ventaja Jorge Díaz que retrasa para Pablo tiene que presionar el equipo valdepeñero ahí viene la presión de Perú ante el propio Fernán que le da un melón pero lo consigue salvar a Mateus Mateus con Josema bola para Quiquillo Quiquillo mételo Quiquillo madre mía ahí está Quiquillo Quiquillo para Joan la saca Pablo Joan otra vez Perú fuera triple oportunidad de Joan doble y Perú ha tenido el empate Jesús bueno esta oportunidad viene bien para despertar un poquito pero necesitamos meterla porque va a haber poquitas oportunidades tan claras como la que acabamos de tener ha habido un principio un principio de no entendimiento entre Quiquillo y Joan y luego después el balón ha terminado llegando a Joan y bueno ha estado bastante bien la bastante bien Pablo y no se esperaba ya tantos rechaces Perú que le pegó conforme le venía esa triple ocasión la doble de Joan la que ha tenido Perú de momento magnífico el meta Pablo para salvar a su equipo del empate porque ha tenido hoy ocasiones el Valdepeñas para hacerlo ahí está Mateus la afición a Chucha la afición valdepeñera sabiendo que su equipo puede sabe y quiere ahí está Josema toca con Jorge Santos ante la presión de Fer este con Mateus viene la ayuda de Joan tocando el equipo de José González ahora parece un poquito más entonado con esas ocasiones consecutivas el equipo Valdepeñero sale Coro perfecto Coro en la salida ante Jorge Santos le piden siempre tanto a Coro como a Pepote que estén más vivos abandonando la portería si lo ven claro si es que los porteros ya no solo tienen que estar en la portería tapando la portería para evitar goles sino que tienen que estar saliendo cuando pillan las espaldas a los jugadores y en eso tienen que estar muy atentos los porteros y medir muy bien en sus salidas porque una salida en falso puede cosechar un error y un gol y ahora mi duda viene en que jugando en casa o jugando fuera cuando el Valdepeña va por delante en el marcador se va como se están yendo los jugadores del pozo tranquilamente andando y los colegiados pitan rápidamente para contar los segundos me gustaría saber por qué hoy no hay punto de robar Fer pero reacciona Jorge Santos retrasando para Pablo últimos 6 minutos 50 segundos del primer periodo ahí está Jorge Santos en la ayuda qué buena la presión de Fer y cómo vienen a cerrar rápidamente Joan y Quiquillo pide ahora Joan en la presión arriba poquito a poquito están evitando la salida fácil y rápida del pozo el equipo Valdepeña y ahí está Jorge Santos ante la presión de Perú también viene Joan la pelota de nuevo para Santos Santos que se echa el balón demasiado largo y consigue escaparse de Perú pero tapora muy bien Fer no teme a salir bien la presión siempre hay muchas dudas en quién tiene que salir y quién tiene que quedarse a cerrar el pase y en esos momentos de duda pues bueno están estropeando la forma de presionar al producido de Murcia Raúl Cantó con Jorge Santos roba Joan podría haber falta no se ha caído Joan porque no ha protestado nada se había caído Joan cuidado ahora el equipo del pozo se le había marchado la bola Raúl Cantó Joan no ha protestado mucho pero Quiquillo y Fer sí vuelve a la carga al conjunto de la ciudad del vino ahí está Fer Fer con Perú podría haber falta sobre Fer que no le han dejado proseguir una posible pase de Perú sigue Perú aguantando sigue Perú bueno ya claro se ha llevado hasta el carnet de identidad de Perú está pidiendo ahora a Fer una posible falta y ahora es un pique ahí de Fer con el banquillo del pozo segunda falta que le sancionan al conjunto Rojillo clara sobre Perú y bueno salta Cheli borro que puede haber un Cheli lazo a la vista acciones a las que no había recurrido prácticamente en toda la temporada Raúl Aceña pero últimamente ya lo vimos en el partido ante el Villena recurre a un Cheli lazo bueno es que un buen disparo de lejano y con la gente engañando o intentando engañar de que se va a hacer acción de jugada de estrategia puede hacer de que un buen disparo pues no provoque un contragolpe sino una jugada de estrategia mal realizada pues como se echaba un contragolpe y un gol en contra y sin embargo el disparo si va bien ahí va Cheli el disparo que le va a caer a Kikillo Kikillo para Fer Fer se le va a dar a Joan que no buscaba no encontraba la llegada del propio Cheli al segundo palo al final banda para el Valdepeñas bueno al final ese disparo de Cheli la zoqueta pone el jugador del pozo no ha sido de los mejores disparos que puede hacer Cheli no ha sido un disparo muy raso tiene que haber sido un poco más a media distancia la va a sacar Raúl Cantó peligro al contragolpe ahí está Josema viene a tapar Kikillo que buena Kikillo en la ayuda se la quiere llevar Fer al final tiene que ser balón para el pozo daba la sensación de que el último en tocar había sido Josema Elías que saca rápido la pelota para Jorge Díaz ante la presión de Cheli sigue Jorge Díaz que le quiere pegar tapona Kikillo la saca muy bien Joan buscando a Fer de nuevo la pelota para Joan y al final fuerza al saque de banda Elías vuelve a la carga el Valdepeñas cinco y medio para llegar al intermedio en su canal más cercano en Valderrec.es Cheli toca con Fer disfrutando el partidazo en el palacio de los deportes de Murcia en campo de todo un primera la va a poner Cheli jugando en corto con Fer y tiene que ser amarilla para Josema primera cartulina del partido que no ha respetado la distancia respetado la distancia por tanto tarjeta primera cartulina del partido que recibe el dorsal número 20 del pozo Josema por no respetar esa distancia y adelantarse y taponar ilegalmente al propio Fer cuando se disponía a poner en movimiento ese toque de Cheli ahí está el propio Cheli se la va a dar a Fer el disparo puede originar un contragolpe que tener cuidado con eso si esa tiene que ser dura peligro ese balón Elías que bien Quiquillo dejándola pasar ahora puede montar el contragolpe ahí está Quique con la bola se mueve por la derecha Cheli pero esa bicicleta esa bicicleta se complicó la vida Quique ahí está Jorge Santos ante la presión del propio Quique Jorge Santos con la bola viene Cheli que taponó muy bien se ha podido hacer daño el 16 del pozo no sé qué protesta Josan González portería para Pablo ha sido buena la presión ahí entre Quique y Cheli pero la jugada había sido buena el contragolpe del Valdepeñas esa bicicleta la tocó con el pie y se estropeó a Quique envuelve la bola en movimiento Pablo tocando con Elías este tocando con Jorge Santos bueno estamos viendo piques entre Mateus y Fer en la banda que no para de protestar el técnico del pozo ahí está Mateus Mateus con Pele Pele con Elías intentando de nuevo Jesús coger las riendas del partido porque parece que el Valdepeñas ha espalado un poquito sí yo creo que en los últimos minutos teníamos más posesión aquí puede venir aquí puede venir son 3 para 3 ahí está Fer Fer no te compliques Fer eso es falta los árbitros no la sancionan madre mía la pelota es para Pela que había en Quique y eso es falta tiene que ser cartulina para Mateus es increíble no han pitado la primera sobre Fer que era clarísima y ahora desde el suelo Mateus ha derribado a Fer y eso debe de ser cartulina para el dorsal 26 del pozo vamos a ver a María para Fer es increíble es increíble lo de los colegiados la falta clarísima de Mateus desde el suelo a Fer y a María por protestar a Fer increíble sí también ha molestado a Mateus creo Amarilla para Fer y Amarilla para Mateus Mateus por la infracción y Fer por protestar pero es que le han hecho dos consecutivas por lo tanto tres amarillas la segunda para el pozo la ve Mateus además de Josema ah que no ha pitado falta hombre no me digas daba la sensación de que había señalado falta de Mateus desde el suelo a Fer es increíble lo de los colegiados ahí está Mateus bola para Elías Elías con Pele es increíble y ahora se va a llevar Amarilla a Perú otra falta para el Valdepeñas no creía que iba a molestar a Perú segunda del Valdepeñas no tiene que entrar en este juego Jesús pero lo de los árbitros es de tela bueno este es un equipo joven pero ojo los equipos jóvenes joven en algunas cosas porque en las cosas de sabérselas todas están muy concienciados y van a intentar sacar del partido al Valdepeñas pero lo increíble ha sido la falta clamorosa desde el suelo de Mateus peligro Elías 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 gol gol de Pele gol del Pozo 2-0 en el marcador 3-50 para llegar al descanso Seae coloca 2-0 en el marcador en esa contra que transforma Pele Jesús Bueno un error se fue muy bien por la banda de Elías y luego un 2-1 fácil contra el portero pase al segundo balo y bueno no estamos teniendo suerte con las oportunidades y el Pozo cada vez que llega crea muchísimo peligro y bueno y ahí difícilmente puede hacer algo coro Me decía el delegado del Pozo Ciudad de Murcia de que la cartolina amarilla que han señalado que yo no he visto para el equipo del Murcia era para el dorsal 7 para el dorsal 7 que no lo tengo por aquí o el dorsal 17 luego preguntaremos pero ha habido otro amonestado en el conjunto del Pozo ahí está Elías pero lo de los árbitros es increíble la falta clamorosa que no han querido ver últimos tres minutos y medio ahí está Quique Quique con la bola ahí está Borrell buscando a Perú se la quita del medio Jorge Santos no hay que entrar en ese juego del equipo del Pozo pero es que la decisión arbitral que bien lo ha hecho Perú ahora aguantando la bola se la va a dar a Quique sigue Quique con la bola ante la presión de Elías tiene que ser balón para el Valdepeñas balón finalmente de portería para el Pozo pidiendo explicaciones desde el banquillo del Valdepeñas algunas decisiones de los colegiados que parecen increíbles sobre todo dos faltas consecutivas no señaladas a Fer roba a Perú Perú que le va a pegar tapón a Elías hay que aprovechar alguna ocasión para meterse en el partido porque esto está muy vivo últimos tres minutos y un segundo para que concluya esta primera parte con los goles de Fernán y Pele 2-0 en el marcador pero el Valdepeñas está haciendo méritos para sumar algún gol la pelota para Perú se la quita del medio Elías a balón parado tiene que sorprender el Valdepeñas tiene que tener cuidado para que el Pozo no recupere rápido y monte una contra la afición sigue apoyando a su equipo porque queda un mundo ahí la va a poner Borrell que buscaba nadie ni a Perú ni a Quiquillo yo creo que el descanso llegaría como agua de mayo para el Valdepeñas Jesús tiempo muerto que solicita José González sí yo creo que no está siendo la mejor parte primera parte del Valdepeñas yo creo que en eso coincidimos todos pero bueno el resultado es remontable pero yo creo que habría que meter un gol antes del descanso para irnos motivados 2.56 para llegar a la final de esta primera parte en el Palacio de los Deportes en el Palacio de los Deportes de Murcia marcaron Fernán y Pele 2-0 gana el conjunto de José González del Pozo Ciudad de Murcia pero ya ha tenido ocasiones por lo menos para haber empatado haber logrado un momentáneo empate a uno el equipo de Raúl Aceña finaliza el tiempo muerto Coro Borrell Quiquillo Quique Miguelito en el Valdepeñas Pablo Mateus José Mafernan y Elías en el conjunto del Pozo Ciudad pero intentamos siempre abstraernos sobre todo esta temporada de los arbitrajes pero no de momento no está siendo demasiado acertado el arbitraje de la pareja de Andaluces la pelota para Elías ante la presión de Miguelito se la da Josema los mismos colegiados recuerden que evitó el partido de la primera vuelta que ganó el Valdepeñas 4-2 ahí está Mateus ante Quique el último en tocar ha sido Mateus que raro que no lleve tarjeta amarilla por hacer una falta desde el suelo porque se la llevó Fer por recibirla claro ahí está Borrell Borrell no te compliques se complica la pierda ante Fernán gol error de Borrell robo de Fernán y a portería vacía Elías marca el tercero 2-28 para llegar al descanso marca Elías 3-0 Jesús estamos pagando muchísimo los errores yo creo que está siendo el partido en el que más estamos penalizando los errores que estamos teniendo a la hora de sacar el balón desde nuestra portería desde nuestro campo y bueno otra vez otro robo de balón otro rol nuestro y otro gol del pozo ciudad de Murdia bueno a este equipo le queda una remontada de las grandes porque no puede ser aquí en un campo de primera ahí está el manijero ahí está Borrell toca la bola con Miguelito sigue Miguelito podría haber mano del propio Raúl Cantó a la contra Elías se la da Cantó 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 gol todos los rechaces para adentro Josema gol del pozo marca Josema otro rechace para clavar el cuarto 2-10 para llegar al final marca Josema su segundo gol 4-0 Borrell está pidiendo explicaciones a los colegiados pero se pone el partido muy 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 cuesta arriba Jesús si muy cuesta arriba yo creo que se nos pone el resultado es muy difícil está el partido bastante igualado hace 5 minutos y en nada en apenas 2 minutos se nos ha puesto muy cuesta arriba esto hay que tener cuidado cabeza calma con las pérdidas de balón y eso no lo está teniendo el Valdepeñas que desde que encajó el primero está sufriendo mucho con eso hola para Miguelito Miguelito que intentaba buscar la sorpresa porque había visto adelantado a Pablo 1-45 para llegar al descanso 4-0 en el marcador gana el pozo ciudad de Murcia increíble pero cierto ahora Miguelito que pierde la pelota ante Fernan roba a Miguelito vamos a ver si a la contra puede reducir diferencias el equipo Valdepeñero ahí está Miguelito buscando a Quiquillo se vuelve a equivocar ahora peligro el propio Fernan a la derecha de coro ahí está coro buscando a Quique Quique con la bola sigue Quique podría haber falta no la van a sancionar hombre sí han pitado una falta cuarta del pozo clara de Raúl cantó sobre Quique último minuto y 19 segundos palacio de los deportes de Murcia Valderrec punto es la va a poner el movimiento Joan tocando con Miguelito intentando sorprender con estrategia que bien Miguelito pero se equivoca Miguelito que buscaba el propio Joan pero al final taponó muy bien el equipo de Josan y lo mejor va a ser que se acabe la primera parte con este resultado si no se puede recortar diferencias porque en la segunda parte pueden pasar muchas cosas esto es muy bolsala y si no que nos lo recuerden a nosotros mismos el día de Melilla 7 segundos para el final y ganaba el Valdepeñas 2 a 1 y acababa perdiendo por 2 goles a 3 cada partido es un mundo y cada historia último minuto de la primera parte Miguelito toca con Joan hay que tener cabeza para afrontar el último minuto intentando recortar diferencias ahí está Chelli Chelli ante la presión de Cantó toca con Fer no está sabiendo salir de la presión del pozo el equipo de Aceña ahí está Miguelito esta para Fer aquí puede venir el primero Fer entre las piernas quería sorprender pero agarró bien Pablo la bola en esa oportunidad de Fer ahí está Fernan toca para Cantó la presión de Chelli sigue con la bola el equipo del pozo pedía una falta Raúl Cantó pero es que a la mínima Chafún y se va a llevar Amarilla Cantó Cartulín Amarilla para el capitán del pozo Raúl Cantó por protestar cuarta del partido tercera para el pozo y tenemos al señor entrenador Duda amonestado José González ha amonestado el entrenador del pozo José González y tenemos al entrenador de la primera plantilla Duda que yo creo que lo estamos viendo levantado y todo protestando el entrenador de la primera plantilla ahí está Joan tocando con Miguelito últimos 22 segundos de esta primera parte nefasta para el equipo de Raúl Aceña ese balón que tiene que ser para Chelli y el árbitro que no va a conceder la ley de la ventaja Amarilla para Chelli quinta del partido ahora en el arranque de la segunda parte haremos el repaso de las cartulinas Amarilla que tiene por aquí Jesús Fernando Medina Torre Schufer 16 segundos Ramón primeros minutos para el 23 del pozo ahí está Ramón a punto de robarle a Miguelito ante la presión de Fernán tiene que tener cuidado con esos balones divididos porque Chelli ha llegado tarde y le ha costado una amarilla ahí está el propio Ramón luchando con Joan el rechazo tiene que ser para Fer el disparo final finaliza la primera parte en el palacio de los deporte de Murcia resultado nefasto pero quedan 20 minutos que va a seguir luchando el equipo de Aceña 4-0 en el marcador está ganando el pozo Ciudad de Murcia nosotros que hacemos una pausa y volvemos para vivir los segundos 20 minutos hasta ahora y y y y